Conozco tu debilidad Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Sabes que naciste para mi, tu eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti, cuando te acerquitas de mi Conozco tu debilidad Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía En el malo, en el malo Conozco tu debilidad Y como así para devolverme Si no es hoy mañana tal vez Pero me ponía vas a tenerme Tengo la capacidad Sin que me abres a entenderte Yo sé lo que hay en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, tu mirada y la mía un presentimiento